... Entregamos 100 viviendas para vosotros, para los jóvenes madrileños, para los jóvenes de Móstoles. Son viviendas, como bien ha dicho el alcalde de Alquiler, Conociona Compra. Como sabéis, estas viviendas están aquí, en el consorcio Móstoles Sur. Es un consorcio donde hay 9.500 viviendas previstas, de las cuales el 75% son viviendas protegidas, viviendas con algún tipo de protección. Bueno, con estas 100 viviendas que entregamos hoy, prácticamente llegamos a las 2.000 viviendas entregadas, es decir, a las 2.000 familias que pueden estar ya viviendo en este consorcio. El poder adquisitivo que necesitáis estaría por debajo del 30%, es decir, el esfuerzo para poder pagar esta renta de estas viviendas entre 430, 480, 490 euros, dependiendo del tamaño de la vivienda, es lo que neutraliza ese esfuerzo de tener que acceder a una hipoteca que tenéis siete años de vuestra vida para prosperar, para ahorrar y afrontar en el año 7 la posible compra de esta vivienda. El plan de vivienda joven, donde vosotros estáis inmersos, significa que la mitad de la renta que vais a pagar a futuro computaría, es para amortizar el precio final de la vivienda, vivienda que podréis adquirir dentro de siete años a unos precios de 129, 130, 140.000 euros, dependiendo de la superficie. El plan de vivienda